¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué pena que muchacha! ¿A cuántas las vas a vender? ¡Al precio que le digo a usted, padre! ¡A catorce o quince dinero! ¡Así lo haré, padre! ¡Temor y piedad en mí! ¡Sus razones han causado! ¿Quién mis voces ha escuchado? ¿Es Clarín? ¡Di que sí! El beso Conta otra estatua de un guerrero A la noche siguiente Los oficiales deciden ir a verla Cuando llegan allí Comprueban que la estatua Son Doña Llorida Y su esposo ¿Se va a hacer una misa como el de la fin? ¡Ay, mi hija! ¡Pasa, pasa! ¿Cómo estás? Ya ¡Gracias! 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 Gracias.